Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más pro, como siempre. Vamos a hablar de lo que fue el capítulo 133 que fue lanzado el día de ayer, amigos míos. Así como sus mini spoilers, los cuales están ustedes acostumbrados y como siempre al final del video, dejándoles sus saludos. Si se darán cuenta en estos momentos, estoy dejando ya el diseño solamente para pintar, ya que saben que cuando es un diseño de dos personajes, toma mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que fue el capítulo 133 y decirles lo que se viene en el 134, ¿no? Explicar algunas cosas. Entonces, pudimos ver que hubo la gran batalla entre Shiro y el soldado de Sakurai al inicio, ¿no? Entonces, Shiro estaba utilizando como una especie de reikiri, una velocidad muy, muy elevada, la cual también utiliza Daruma. Y se notaba de que Shiro ahora es mucho más fuerte que Ryoma, ¿no? Por ese power-up que tiene que su fuerza se le hace inconmensurable, ¿no? Sin que él supiera por qué, ¿no? Sakurai también estaba en esto mirando todo lo que estaba sucediendo en esta batalla, ¿no? Ya que al final le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya salte de aquí, no vas a poder derrotar a este sujeto y yo me voy a enfrentar. Eso me recordó, ¿saben a qué cosa, muchachos? Me recordó a la vez en donde Vegeta le dijo a Nappa, ¿no? Oye, ya, deja de pelear con el que no lo vas a vencer, ¿no? Y entonces Vegeta se puso a pelear contra Goku, ¿ya? Entonces también apareció Shi, ¿no? Tanto la pedían y, bueno, tuvo que aparecer, ¿no? Ya la pedió a ustedes, ¿no? Y a lo que Leviathan se sorprendió, dijo que hacía Ki, pero que ya había sido el tío del Ki, demonio de Shiro, ¿no? Bueno, Shiro derrotó rápidamente al soldado porque no le fue ningún problema hacerlo, ¿no? Para esto, Shiro soportaría una gran nova que le lanzó a Sakurai y esto lo mandó al Valle de Niebla, donde se teletransportaron para que continuara la batalla. Aunque no se han dado cuenta, pero no solamente Shiro no es fuerte, sino también es un genio en todo esto de la batalla, ¿eh? Porque llevándolo al Valle de Niebla se dieron cuenta de que todos los sentidos de Sakurai estaban bloqueados, ¿no? Ya que no podía haber ni siquiera. Entonces, Shiro le dijo a Sakurai que este tenía la piedra hexagonal, ya que Sakurai en un momento quiso escapar, ¿no? Ya que se dio cuenta que no le era muy cómodo pelear en ese lugar y Shiro le estaba dando, a pesar de que Sakurai era más poderoso, Shiro le estaba dando buenos golpes, ¿no? Y a la larga lo iba a derrotar. Sakurai para esto utilizó una espada inmortal para el pelear contra Shiro, lo cual le dio bastante ventaja a Sakurai, ¿no? Ya que esta espada era tremendamente poderosa. Entonces, en un momento ya de todo esto, Shiro y Sakurai estaban muy, pero muy agotados. Pero para esto, Sakurai estaba en un momento clave, en un momento punto, en donde Shiro le dijo, ¿no? Telepáticamente a Ryoma que lo matara. En ese momento, cuando Ryoma saltó a matar de una vez ya a este sujeto, apareció, pues, ¿no? Un nuevo guerrero quien fue enviado por la hermana de Sakurai, ¿no? A salvarlo. Ya que se había dado cuenta que si seguía peleando su señor, Sakurai, ¿no? La armadura que este tenía tarde o temprano se iba a destruir. Ya que Shiro se había dado cuenta de que si él continuaba golpeando la armadura, o sea, intermitentemente, a cada momento, esta no se iba a recuperar. Porque increíblemente, esa armadura que tenía Sakurai, después de que recibió un golpe, se reparaba por sí sola. Pero tomaba un tiempo, por ejemplo, un minuto, dos minutos, algo así, ¿no? Pero si le continuaba golpeando, esta ya no podía recuperarse tan rápidamente, ¿no? De esta manera tuvo que venir este sujeto para salvar a Sakurai, ¿no? Y este tipo, pues, es un rey inmortal de etapa 5. Increíble. Para esto, este guerrero empezó a atacar a todos, a todos los que estaban en el lugar, Leviatán y todos los demás, ¿no? Inclusive llegó Yukina, Yu Yagami, ¿no? Y Akuma, quien había despertado un nuevo poder. Estos tres se unieron para pelear contra este nuevo guerrero, el cual hicieron la resonancia Yagami, ¿no? Y inclusive Daruma sintió, ¿no? Junto este poder de los Saru de Yukina. Entonces, muchachos, quedando así el capítulo de esta manera. Estamos viendo ya de que, ahora vamos a jugar a esa explicación, ¿no? De que el personaje más poderoso que ha existido, ha existido, estoy hablando, es Kitian Lei. ¿Por qué? Porque inclusive este Sakurai se dio cuenta de que Leviatán se parecía mucho a Kitian Lei. Pensó en un momento que era ella, pero se dio cuenta que no, ya que cuando Leviatán le lanzó un ataque, este no le hizo nada a Sakurai, pero se dio cuenta de que en el rostro de Leviatán es la hija de ella, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la mayoría le tiene miedo, le tiene miedo a Kitian Lei. Inclusive esos generales que estaban ahí, que son solamente energía, como se los dije, la vez pasada, le dije que estas no iban a intervenir porque solamente el que iba a pelear era a Shiro. Se los dije, se los dije, muchachos, del capítulo anterior, en los mini spoilers. Les dije que este capítulo se iba a tratar, más que todo, de la batalla entre Shiro y Sakurai y que no iban a intervenir ellas, ¿no? Porque vi varios comentarios que decían, sí, iban a intervenir, iban a intervenir, pero no pueden porque son solamente energía, no tienen cuerpo físico, ¿ya? Entonces, Shiro, sinceramente, él puede sacar la piedra hexagonal, pero no lo hizo, ya que se dio cuenta que a Aurora no le conviene, ya que es una mujer aún muy egoísta, a pesar de que Aurora conserva toda su belleza, ¿no? Pero, dense cuenta de que Kitian Lei va a aparecer más adelante. Ahora, ha aparecido, este, sí, nuevamente, pero le va a costar bastante aumentar su poder. Ahora, en el capítulo 134, vamos a ver esta batalla, ¿no? De estos tres contra este sujeto que es el rey inmortal etapa 5, cosa que tiene un nivel elevadísimo, ¿ya? Dense cuenta de que, como les dije, no, Saru, el que tiene Daruma y el que tiene Yukina son lo mismo. Ya, ahora, el nivel de Yu Yagami y Akuma tendrían que favorecerle a Yukina y al Saru para que pudieran vencer a este sujeto, porque, sinceramente, ahora, hace poco le pregunté a Kenny, ¿no? Le dejaba una pregunta sobre el Saru de Yukina, porque él me había dicho bien claramente, ¿no? De que el poder que tenía también el otro Saru, por ende, es el 15%, no es el 100%. Y si este tuviera el 100% sería algo ilógico, ¿no? Ya que, ¿cómo el Saru de Yukina va a tener el 100% de su poder y el de Daruma solamente va a tener el 15%, ¿no? Ahora, algunos van a decir, no, que es de otro cuerpo. No, 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 no. Porque Kenny me dijo claramente, y Kenny es el creador de la serie, de que el Saru de Yukina es el mismo que el Saru que tiene Daruma, ya que este no podía partir su poder en dos. Entonces, este, por ende, tendría el 15%. Entonces, le he mandado una pregunta a Kenny hace poco para que me la responda. Ya supongo que debe estar cansado, no me ha respondido, porque dénse cuenta que, ¿cómo le lleva, no? Hace toda la semana la increíble historia que él hace, ¿no? Entonces, en el capítulo que viene vamos a ver la derrota de este sujeto de Rey Inmortal, etapa 5, ¿no? Este enviado por Ibe, ¿no? O Yue, que es la hermana de Sakurai. Y también vamos a ver algo más de Daruma, ya que lo más probable, ya digo, muchachos, lo más probable es que quizás, ya no sé cómo podría decirlo. A ver, se los voy a dejar de preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Va a perecer este Sakurai o va a poder escapar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Muere o se escapa? Yo ya sé la respuesta, pero a los que acierten, nos va a mandar su salud como la de Fasada, ¿ya, muchachos? Entonces, eso se lo dejo como tarea. Y solamente como les digo, mini-spoiler, ¿no? Es la batalla de este sujeto que es Rey Inmortal 5, que va a tener que ser derrotado por la unión de los poderes de estos tres sujetos, ¿no? De Yu, Yukina y Akuma, quien tiene un nuevo poder, ¿no? Hace suficiente para derrotarlo. También se va a hablar un poco, ¿no? Este, creo que va a aparecer Kana, ¿ya? Porque Kana, ya que el Imperio de Kitean Lee está... De Leotan, perdón, está teniendo bastante, bastante daño, ¿ya? Se mencionó a Kana que Kana tiene el poder de regenerar, ¿no? Todo el Imperio. Entonces, creo que va a aparecer. Cualquier cosa, yo se los aviso el día martes, que saqué video. ¿Ya, muchachos? Se los digo como mini-spoiler. Ustedes saben que los super-spoilers salen los días jueves. Ya saben que este lunes no hay video, porque ya salió el lunes pasado. Así que no estén preguntando, por favor. Y bueno, pues amigos míos, este, otra pregunta. La vez pasada me preguntaron si Getsuga, ¿no? El padre de Daruma también tenía, era, había sido elegido por Saru. Yo aquello le pregunté a Kenny. Y Kenny me dijo una vez, en la biografía de Getsuga, que Getsuga había sido uno de los escogidos de Saru, efectivamente. Había sido elegido por el Rey de las Bestias para ser su portador. Pero de ahí pasó a Daruma. ¿Ya? Entonces esa respuesta ya está respondida. Porque vienen las propias palabras de nuestro amigo Kenny. Ustedes saben que, como yo les digo, ¿no? Toda historia, por más buena que sea, siempre tiene un agujero de guión, ¿no? Tiene un pequeño error y todo lo demás. Entonces no se preocupe, porque siempre se va arreglando poco a poco, poco a poco, ¿no? De lo que hace el creador, que es Kenny, en este caso, ¿no, muchachos? Entonces, ya está respondida esa pregunta. Ya saben lo que se viene del capítulo 134. Igual el día martes que hago otro video, se los voy a informar. Igual que de acá a dos semanas aproximadamente, aproximadamente empezamos con los directos, ¿ya? Ahora los directos van a ser, o sea, los super spoilers van a ser, los voy a hacer como un directo, porque ustedes pueden ver como diseño en vivo rápidamente y hacerme preguntas, ¿no? Y me pueden hacer preguntas en vivo. Eso va a ser este, los directos, ¿ya, muchachos? Entonces, os mando un fuerte abrazo en este bello día domingo. Que la pasen en familia, entre amigos, en lo que ustedes deseen, muchachos. O Google más pro te saluda. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!